Les queremos comentar un procedimiento que ha llevado adelante la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina, donde se ha podido establecer las conductas de personas que se dedicaban a la publicidad, a la difusión de imágenes y a la comercialización, en tal caso, de imágenes que tienen que ver con pornografía infantil. Se ha podido secuestrar gran cantidad de material, particularmente de equipos de computación, periféricos que llevan para poder difundir estas imágenes, periféricos y dispositivos de almacenamiento, grabación y de captura de imágenes que nos permiten poner a disposición de la justicia a una cantidad importante de personas que se dedicaba a este delito, que realmente entendemos que es un flagelo. Esto se inicia en una investigación en Londres a través de Interpol, toma conocimiento la Policía Federal Argentina y, bueno, a través de la justicia ordinaria se han realizado las investigaciones y todas las mandas judiciales en relación a esto, pero en principio sería Londres. Lo que se está investigando en esta causa es una infracción al artículo 128 del Código Penal, es decir, tráfico de imágenes. Nosotros no tenemos en nuestra investigación elementos como para determinar quiénes son los que protagonizan esas imágenes, ni siquiera dónde fueron o si fueron en el país. Este tipo de delitos de tráfico tiene una pena bastante baja, de 1 a 4 años. Lo que pasa es que es la punta del ovillo para poder llegar a determinar justamente los abusos a menores que están filmados en esas imágenes. ¡Gracias!